Música Los programas de ordenamiento ecológico podemos localizarlos en la bitácora ambiental de cada gobierno municipal o estatal Para el estado de Quintana Roo podemos encontrarlos en la página de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente En la barra de menú, seleccionamos el Sistema Estatal de Información Ambiental Ahí damos clic sobre el menú de Bitácora Ambiental En el micro sitio de la bitácora, tenemos acceso a los decretos Los decretos pueden descargarse en formato PDF Estos documentos contienen la información del decreto de los programas de ordenamiento ecológico Como son los criterios ecológicos específicos Y las fichas de las unidades de gestión ambiental Si queremos descargar los mapas, nos dirigimos al menú de cartografía Seleccionamos el ordenamiento de nuestro interés Y podemos ver el modelo digital Que dando un clic sobre la unidad Nos da acceso a las mismas fichas que encontramos En el decreto en PDF Esto nos da una forma rápida de conocer las acciones permitidas en cada unidad de gestión ambiental Si queremos descargar este mapa, nos dirigimos al área superior derecha Y en el botón de ampliar mapa, damos un clic Esto nos da una vista nueva y de pantalla completa del mismo modelo digital En este menú de tres puntos verticales Seleccionamos descargar KML Esto nos permite descargar el archivo en formato KMZ O poder abrirlo con nuestro visor de Google Earth Pro Esto nos permite descargarlo a nuestro equipo de cómputo local Y poder realizar los análisis que requiramos para nuestro proyecto ¡Suscríbete al canal!